Cada vez más gente se suma a la cruzada del ahorro de Scotiabank. A mí me gusta vivir free, por eso tengo mi cuenta free, que no cobra comisiones por ahorrar. Y a mi hija le abrí la cuenta KIDS, que viene con una tarjeta Monopoly. Tus hijos te imitan, que imiten lo bueno. Abre una cuenta free y a tus hijos ábreles la cuenta KIDS. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.